¡Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza! ¡Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano! Todos fuimos y somos conscientes del desafío y compromiso necesario para esta nueva propuesta. Y hoy llegamos junto a este día tan especial, para lo cual fue y es necesario mantenernos unidos, trabajando en equipo, docentes, alumnos y comunidad, con un fin común, nuestros niños. Nuestra escuela está ubicada en el paraje del Pago de la Paja. Lleva el nombre del maestro Cándido Villar en homenaje a quien fue director por muchos años de este centro, cuando fue una escuela granja modelo. Hoy por hoy ha sido recategorizada y es tiempo completo y la propuesta no solo pedagógica, sino también que el entorno ayuda a que la misma sea realmente hermosa. Y era una escuela chiquita que estaba muy hermética, cerrada en sí misma. Cuando les ofrecimos la posibilidad de transformarse, esto fue lo que un poquito conmovió, cuando vinimos a presentar el proyecto, incluso remodelación del edificio, conmovió a los padres, a los maestros y a los alumnos y de verdad se engancharon con la idea y tuvieron mucha paciencia para soportar el tiempo de obra y tener este hermoso edificio que tienen hoy, porque si hay algo que califica este edificio es la funcionalidad. Hoy día la escuela cuenta con una moderna instalación, cuatro aulas, una sala docente junto a la dirección y un hall recibidor, dos baterías de baño para los niños, un baño para docente y uno adaptado para capacidades diferentes. Cuenta con un comedor junto a la cocina con despensa. El centro tiene además un buen equipamiento tecnológico, biblioteca docente e infantil, material didáctico atractivo para llevar a cabo las actividades de los niños. En lo que tiene que ver con el patio, se incorporaron juegos a los ya existentes, teniendo además dos canchas y un entorno natural privilegiado, una quinta de árboles frutales y el trabajo de un proyecto institucional incorporado nuevamente este año del trabajo en huerta y vernáculo que cuenta con el apoyo de padres. ¡Viva la patria! ¡Viva! Tenemos más actividades, nos cansamos más, ¿viste? Y no, está bueno, está bueno. Como que estamos más tiempo en la escuela, aprendemos más, hacemos más cosas, tenemos más tiempo para jugar como nos gusta a nosotros. Entramos a las nueve, tenemos un rato con la maestra, después tenemos teatro, después tenemos como un mini recreo por ahí, tenemos educación física a las doce, también tenemos los martes, tenemos los varones, taller de fútbol y las niñas circo y gimnasia artística. Ahora que tenemos una escuela nueva, tenemos que cuidarla, no romper las cosas que tiene nueva. Me encanta venir a la escuela porque tengo cantidad de amigos y está re divertido además, me gusta aprender. Es una escuela multigrado, tiene dos clases, cada maestro tiene dos clases a cargo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y hay un grupo familístico de cuatro y cinco años de inicial. Y eso por un lado, o sea, la didáctica multigrado en una escuela de tiempo completo funcionando como multigrado, es interesantísimo porque permite, como decía la directora general hoy, ponerse a pensar que cualquier maestro debería estar habilitado o capacitado para trabajar con cualquier clase y los niños deberían compartir, niños de distintas edades, espacios de conocimiento. Es como el fin de una etapa y el comienzo de otra también, digo, porque era lo que todos anhelábamos, llegar el día de hoy, sabíamos que la inauguración se iba a dar y veníamos preparándonos desde hace mucho, digo, porque empezamos a disfrutar del edificio a fines del año pasado, pero hoy realmente, como ven, la escuela es una fiesta.